Salud, buenas noches, bienvenidos al programa de La Tuzén. ¡Salud, muchachos! Y si ustedes como nosotros comienzan a sentir esa sed de la mala, la que separa familias, y es desde el martes. ¡El martes! Bueno, pues a ustedes como nosotros le puede resultar muy perturbador el video que vamos a presentar a continuación, es terrible. ¿Se antoja? Sí, me habla, me está hablando a mí. ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué haces, chimamita? ¡Sí, chimamita! ¡Ya me cansé! ¡Hasta la botella se va a echar! Se me hace que se resbaló con una cáscara de tequila, fíjate. Karma instantáneo, perra. O sea, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Sabes cuántos niños sobrios hay en África? ¡Exacto! Pero, ¿cómo no se iba a caer si a legua se ve que el güey es un viejo resbaloso? ¡Qué mala onda! Pero uno reconoce a otro, ¿no? Por favor, que no le enseñen este video a José José, porque se nos mueren. ¡Tirar alcohol es pecado! ¡Dios castiga! Una vez Héctor González tiró un pomo de tequila reposado y miren lo que le pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Héctor González? Bueno, lo que pasa es que a Héctor ustedes lo conocen como monividente, ¿no? O a lo mejor está enojado con el alcohol. Está enojado con el alcohol porque lo hizo hacer cosas horribles, como besar hombres apasionadamente en la boca, ¿no? ¡Es que eso me pasa a mí y me enoja muchísimo que me excite, caray! O sea, ¿qué desperdicio? Es como dejar abandonada una obra en medio de un lago. ¡Ándale! ¡Exactamente! Ahora, José José también quería acabar con el alcohol, pero a su manera, ¿no? ¡Eso es un grado! Por tirar el alcohol le cayó un castigo de San Cuba Stadeo, ¿no? Y aún le falta la ira de San Martín de Torres 10. Bueno, algunos niños, a pesar de que tienen poca experiencia en la vida, llegan a un nivel de sabiduría impresionante, como este niño. Este niño es un genio. Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, me relajo, pues porque vida solo hay una. Tareas, un pingo. ¡Es el hijo de Pum Pum! No cabe duda, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿o no? Bueno, entonces este niño debe de andar pésimo. Digo borrachísimo. Ah, la verdad es un niño mentiro. ¿Qué va a andar haciendo tarea? Si vive en Oaxaca, el güey, o sea, ni clases hay. Tiene razón este chamaquito. Todo arriba de seis es vanidad. Y la vanidad es un pecado. Ahí está, ahí está. La vida es como la cantidad de relaciones sexuales que puedes tener. Ajá. O sea, una. Bueno, bueno, en ocasiones especiales, una. Hombre, pues entonces debo de ser budista. Bueno, y ahora nos están diciendo que nos vamos a enlazar directamente con uno de nuestros corresponsales, porque se está realizando una manifestación en México. Vamos para allá. ¡No somos cien! ¡Presa de vida! ¡Voy a estar bien! ¡No somos uno! ¡No somos cien! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya manifestación impresionante! Por otro lado, el senador con cabeza de toalla y ojitos dormilones, o sea, Martí Batres, nos demuestra que la 4T viene con todo. Proponemos que se dé la modificación correspondiente para que la Constitución diga lo siguiente. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. En lugar de la frase que dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¡Bum! ¡Cambios de fondo! ¡De sustancia! También dijo que los ricos ahora se llamarán pudientes o fifís. ¡Ah! Y no solo eso. Dijo que la ley de educación ahora se va a llamar ley de la enseñanza. ¡Ah! Sí, sí. Sí, y que las cladillas se llamarán testículos de becerro. ¡No! Y que las palanquetas ahora serán crocantes de manía al piloncillo. ¡No! Sí, y que también... Ah, ¿verdad? Habría que definir primero qué es hombre y qué es mujer, porque el otro día estaba yo en un table y me llevé una sorpresa horrible que no le deseo a nadie. Además, a nadie le preguntó si queríamos. O sea, ¿cuándo se hizo la consulta o qué? Sí, sí. Ahora, con estos cambios, pues ya no serán 20 varos, serán 20 varones. Bueno, está mejor que en vez de 20 pesos sean 20 pezones. ¡Ahora sí! ¿Te imaginas 20 pezones? Me los estoy imaginando. Había bajado la bolsa, pero con estas modificaciones el peso ya va a estar a la par del dólar. Gracias, Martí. Y de todas formas está mal dicho, porque, o sea, para que sea políticamente correcto tendría que ser Todes, Semes y Hueles en Teleley. Y Hueles en Teleley. Y Hueles. ¡Guau! Pero ya, en serio, yo sí admiro a Martí. Y me encantan tus tiendas de deportes. ¡Bien! A lo mejor no está viendo bien las cosas. O sea, ¿dices tú que se está dejando obnubilar por la 4T? No, no, no veo bien las cosas porque tienen sus ojitos chiquitos, son así muy bonitos, pero chiquitos, muy buenos. Bueno, la caravana migrante sabe que cruzar por nuestro país es peligroso. Y aunque están mentalmente preparados para todo, jamás imaginaron enfrentarse a esta horrible e inhumana situación. Discúlpenos, por favor. Pobres migrantes. Perdón, perdón. Discúlpenos. Así es, la alcaldesa Laida Sanzores nos fue a recibir. Con mariachis. Ahí están, miren nada más, bailando. Haciéndoles el rato más ameno. Pero ahorita que estaba viendo a Laida Sanzores, me vi como que una chichi más grande que la otra. Sí, bueno, lo que pasa es que en estos días la izquierda pesa más. Bueno, y después de eso se subió a la bestia. Laida. No, evidentemente el migrante se subió a la bestia. La ONU ya se mostró preocupada por el trauma que esto generó en los pobres migrantes y ofreció ya 100 litros de mezcal para que intenten lavarse los oídos y los ojos. Bueno, en otras noticias, Trump piensa en poner varias Laidas Sanzores en la frontera para ahuyentar a los migrantes. Qué pesadilla, varias Laidas. En fin, lo más impresionante es que a los pandilleros de la mala salvatrucha se les hizo de muy mal gusto que trajera las cejas tatuadas, Laida Sanzores. Eso es tan naquísimo. Y lo que no entiendo es, Laida, ¿para qué es el disfraz de orangután? Si eres México, no es borneo. Eso sí, muy bien, acompañada por el mariachi, consulta popular. Sí, señor. Señor alcaldesa, la idea era acoger a los inmigrantes. O sea, ¿sí entendió bien? Acoger. Vamos a acoger a los inmigrantes. Esa era la idea. Les dio una acogida. Bueno, pero esto no fue todo. Después de esta horrible experiencia, los migrantes han sido oprimidos, dejados y maltratados. Sufrieron aún más. Algo de verdad que nos deja sin palabras. Cuidado porque estas imágenes son muy fuertes. Más todavía. ¡Ya está! Fer de Maná. ¿Pero qué nos han hecho estos pobres centroamericanos para que los tratemos así? Son nuestros hermanos, por Dios. ¿Les llevaron a Maná? ¿Qué no han sufrido suficiente? ¿En qué momento perdimos la humanidad, México? Oye, Eduardo, ¿pero seguro que no es Laida sin maquillaje? Puede ser. Y si usted pensaba, ya en otro orden de ideas, que quedarse dormido en eventos políticos era cosa de diputados, se equivoca. Le pasa hasta a los reyes. Así es. El rey de Marruecos se quedó dormidito durante un discurso del presidente francés ante la mirada de desaprobación del chismoso del salón. Siempre hay uno. Vean ustedes. ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Ay, de veras! Te voy a cruzar con la Miss. Ya me imagino a Trump en ese momento. ¡Miss, Miss! ¿El rey está dormido? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Sabes qué? Que Trump seguro era el clásico del salón que decía, o sea, quién era el que copiaba, quién se drogaba, quién se había metido a la clase de ilegal al otro salón. ¿Y en qué estarías soñando el rey de Marruecos? Yo creo que soñaba el que era un rey y que de momento quiso un pastel. No sé. Me acabo de acordar que a mí una vez me tocó el castigo de Marruecos, que es que te ponen en el centro y te llenan de halagos. Que Trump te juzgue por conducta inapropiada es como si Sintec te diera consejos de manejo de redes sociales. Y vamos ahora con Verónica Tuzén. Vamos, adelante, chula. Verónica Tuzén, qué gusto. Bueno, bienvenido a mi sección, muchas gracias. Fíjense que el día de ayer, desgraciadamente, el creador de superhéroes como el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos, pues colgó los tenis. Sí. Así es, el increíble Stan Lee falleció a los 95 años, a lo que Chabelo contestó, se estaba bien, Chavo. Bueno, pues esto generó mucha tristeza, pero sobre todo furia en el Hombre Araña. Tanto que fue a reclamarle directamente a Jesús por llevárselo al cielo. Y esto fue lo que sucedió. Aquí están las imágenes. Spider-Man contra Jesús. Lo curioso es que después de la pelea lo dejó como Santo Cristo. Pero a la mitad de la pelea el Hombre Araña se dio cuenta que quien le estaba pegando era el Buki en Halloween. ¡No, Marco Antonio! Y de la que se salvó. ¿Por qué? ¿El día que se murió Juanga? No, no, no. A ver, Juanga no se ha muerto, lo vamos a comprobar el 15 de diciembre. Sí, es cierto. Pero pobre Hombre Araña. O sea, le quedaron los puños llenos de espinas. Bien gancho. Tengo una pregunta. ¿Ese Stan Lee era algo de Paco? ¿De qué Paco? De Paco Stanley. ¡Ah! ¡No, hombre! Y luego llegaron los compas de Jesús y se hizo la campaña. Llegaron los romanos que se querían llevar a los dos. Los leprosos empezaron a aventar pedazos de ellos mismos. Ya saben, lo de siempre, lo clásico. Y se quiso poner... A tirar rostro a los leprosos. Claro. Se quiso poner de influyente y se puso acá de las de... Ah, sí, pues no sabes quién es mi papá. Clásico. Y ya cuando los separaron, sus amigos explicaron que Jesús... Pues así es. Le dijeron, hombre, ya ves cómo es que Jesús es bien clavado. ¡Ah, no se vayan! Tenemos un final feliz espectacular. ¿Qué va a pasar aquí? A. No nadado. B. No nadado. O C. No sé. Volvemos al final feliz. Bueno, ¿te han intentado clavar un puñal? ¿Perdón? No, mira. Tiene que secarlo. Aquí. Ah, ya entendí. Ella lo tiene que apuñalar. Ajá. ¿Estás listo? ¡Uf! ¡Ay, sí! ¡Qué gacho! ¡Ah! Ah, ya entendí. O sea, por eso está el charquito aquí. ¿Quién me va a jalar las patas? ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Nadie! Tú no huyas, camarógrafo.